¡Ay, qué emoción! Aquí en frente al barrio del Cuesillo En frente de la iglesia En frente de la casa de Dios Estoy bien feliz porque me voy a casar Aquí me acaban de proponer el matrimonio En frente de Dios Besos, besos Buenas, dale el beso Es que estoy feliz porque me acabé de proponer el matrimonio Miren, está bien emocionado el señor Ya ni quiere vender ¡Ay, bolsa vieja! Bolsa vieja, pero ya bien vieja Ya se le reventó la bolsa 5,000 pesos ya la había que No sabes que son No sabes que son de las entradas No me perdes, son 1,000 pesos Prefieres tu felicidad Así termina la trila Está bonita A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Clapa! ¡Ay, no puede ser! Como que lo lleva a la escuela Como que lo lleva a la escuela ¿Cuál es la mamá que lleva a Lina a la escuela? ¡Señora, ya lleva a su hijo a la escuela! ¡Señorita, verdad, señor! ¡Señor! 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 ¡Ya lleva a su hijo a la escuela! ¡Es que tenemos que unir los clanes! ¡Ay, no quiero! ¡Ay, no quiero! A ver, a ver, a ver, a ver Si se me cae A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver ¿Estabas así conmigo? Sí ¿Te vas a ir con ellos? Sí Sí Bueno, no eres un amor rojo Fíjate mucho Y mañana nos avisas y vas Sí Me voy a marcar mensaje